Con el objetivo de brindar un mejor servicio en cada una de las viviendas que cuentan con el servicio de internet y televisión de Superfibras Colombia SAS, TV Norte, en el departamento de Boyacá, la empresa viene modernizando las redes en cada uno de los hogares por medio de la instalación de fibra óptica, como nos lo comentó el ingeniero Mauricio León. Bueno Ricardo, nosotros hace aproximadamente un año estamos haciendo un proyecto de modernización de redes que es en fibra óptica, anteriormente la infraestructura de nosotros era fibra óptica hasta el poste se puede decir, pero ahora con la modernización la fibra óptica llega hasta la casa del usuario que se denomina como FTTH. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la fibra óptica del anterior sistema que venían usando? Pues la disponibilidad de servicio aumenta muchísimo más, ya podemos garantizar en una disponibilidad de servicio en un 97, 98% los 30 días de mes, eso que garantiza es que ya no depende del fluido eléctrico, ya no depende de que en un sector u otro se vaya la energía, ya no tenemos ese inconveniente, es un servicio que en FTTH viaja el servicio a través de luz, entonces ya no dependemos de absolutamente disponibilidad de terceros como en su momento era la electrificadora, entonces eso mejora muchísimo el servicio y aparte de eso que así llueva, truene, relampaguee, se vaya la energía, el servicio sigue llegando a los hogares donde son clientes del sistema. Bueno, en este momento ¿dónde se están instalando? ¿Qué partes de Moniquirá ya están instaladas? ¿Y qué viene para TV Norte y Superfibra SAS Colombia? Pues el proyecto de modernización va contemplado un 80%, ahorita los sectores que se están armando son Portales del Río, Acori, San Juan, Los Girasoles y otros sectorcitos nuevos que en el momento con infraestructura anterior no lo teníamos contemplado, pero ya hay servicio en fibra óptica hasta allá. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la comunidad? Que nosotros nunca hemos parado de modernizar nuestra infraestructura, desde que se inició el proyecto siempre hemos estado migrando, hemos migrado ya cuatro veces de tecnología, esta la cuarta vez y la última, los beneficios de esta infraestructura es que un hogar ya puede contar hasta con 25 megas de internet, ya estamos cumpliendo con la reglamentación del Ministerio de Elasticidad, si un usuario quiere 25, 50 o 100 megas ya no hay ningún tipo de restricción como es el cobre, que 2 megas, 4 megas podíamos entregar en cobre, ese es el beneficio de la modernización. Es un beneficio para el usuario porque no tiene ningún costo adicional, ni cambiar la tecnología dentro de su casa, ni cambiar el plan, solo es que en el momento se están ofreciendo ya planes de muchísimos más megas, pues para que la sensación de navegación hacia internet sea mucho más rápida, porque los nuevos contenidos que están en la nube, sea un video en YouTube, un video en el Facebook, una descarga de un archivo, ya no pesa lo mismo que pesa anteriormente, sino ya todos los contenidos que están en la nube, el mínimo requisito es que son en HD y son de bastante peso.